Boliviano, reacciona el micro Si, soy boliviano y que Vengan a hacerlo Me acabo de dar cuenta que dura 25 minutos Que es esta temporada de Netflix Bueno, en fin, me voy a callar un mes, sinceramente Y voy a empezar a verlo, porque Si no, esto se va a hacer muy largo Tal vez lo divida por parte o lo recorte para después Para TikTok, no sé, quién sabe Pero bueno, ya estamos aquí Vamos a meterle todo el volumen A ver, ahora si quiero Quiero placer auditivo A ver, placer Todas las novedades Presenta, descubre, libros Ok Mike Mike y los compas Este es el trailer, ¿no? Si no, que me equivoco Sí, 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 animación Bueno, ya estamos, voy a reaccionar el trailer ¡Wow! La animación increíble, gente No, mentira, ya habíamos comentado de esto Música Bueno Siempre se sabe que cada año Mike la saca Nueva música Pero con detalle que estas las animaciones van a cambiar Eventos Ok Mike, ah, las super armas secretas Sí, sí, sí Producto Ok, su merchandising Es... Uy, vi pegatina Hostia Eso es producto, eh Vamos, que este se viene potente ¡Empieza! Y bienvenidos a este nuevo vídeo Y bienvenidos a la Mike Expo 2023 De verdad que tenía muchas ganas ya de traeros este vídeo cargado con todas las novedades del canal Me está costando horrores editar todo esto Así que espero que lo disfrutéis muchísimo Y bueno, como sé que este vídeo ya de por si es largo No me enrollo más Y vamos directos a la sección De los libros Si te gusta leer Entonces estudia Llegan los libros de los compas y Mike Sección de libros ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y vamos a empezar si no por la popular saga de los compas Que cuenta ya con más de 3 millones de copias vendidas Es una barbaridad Y que os encanta Además hace poco sacamos el noveno libro Los compas y el despertar de la momia Del cual haré un vídeo próximamente Pero el libro del que os quería hablaros Era de los compas y el fin del multiverso ¡Qué feo! El décimo libro de los compas y el último Sí chicos ¿Cómo? Esta saga se termina aquí ¿Y qué va a pasar en ella? Pues que todos los villanos se van a fugar de prisión Y van a formar una especie de liga de los villanos Super poderosa Para tratar de derrotar a los compas Así que estate atento Porque el 22 de noviembre Podrás conocer el final De esta increíble aventura Que es la saga de los compas Y mientras esperamos a que este libro salga Creo que no hay nada mejor Que el escondite de los compas Un libro muy divertido En el que tendremos que encontrar A los personajes de los compas Por diferentes escenarios Apoyad mucho este vídeo Y subiré un escondite en Minecraft Y ahora quería hablar de mis libros favoritos Los de las perrerías de Mike Os recuerdo que tengo varios libros de las perrerías de Mike Como el de la estrella maldita El diamantito perdido Y no te comas este libro Y hoy os quiero presentar Mi nuevo libro El diario de Mike ¿Dónde está mi chocolate? En este diario Podremos conocer a Mike De una forma diferente Este ya le hice vídeo Porque él El mismísimo Mike Escribirá sus aventuras Sobre cómo trata de recuperar Un chocolate Que le ha escondido Trolli Oye Minecraft se la estoy currando Literal Vamos Casi tres minutos de vídeo Y Minecraft ya se la está currando bastante Ha mejorado bastante Del anterior Eh Mike Expo que hizo Y acabo de entender Que se acabó la saga La primera saga De los libros de Minecraft Y los compas Y ahorita se va a dedicar más A sacar Vídeo Va No No vídeo Libros que van relacionados más Con él Con su persona Que con los compas Eso estoy viendo Y al parecer La está yendo bien Me llama muchísimo atención El último libro Que falta por sacar Que es la décima edición De la primera saga De los compas Pero bueno Vamos a continuar viendo Haciendo que este libro Sea súper divertido Y si lo sé Lo sé Los dibujos son increíbles Gracias Los he hecho yo Pero más allá de los dibujos Es que este libro Creo que es el mejor Que he hecho O al menos El más divertido Hasta ahora Os dejo un link En la descripción Al primer capítulo Que es gratis Para que le echéis un ojo Porque este libro Que os va a gustar mucho Y si es así No dudes en hacerte con él En tu librería más cercana O en Amazon Ah Y sé que había mucha gente Esperando la salida Del tercer libro De las pérdidas de Mike A esa gente No la quiero decepcionar Así que por aquí un spoiler De momento No puedo decir nada De este libro ¿En serio? Solo que si me he demorado Más de un año haciéndolo Es por algo Está quedando espectacular Así que Ya cuando llegue el momento Diré cosas sobre ese libro De momento Solo sabed Que vendrá ¿Qué pedo? Y sin la dilación Pasamos a la sección De animación Dios, Dios Espera, espera De aquí que ranillo Que me ha tirado Y en estos 3-4 minutos De video Te mamaste Mike ¿Qué pedo? ¿Me está sacando De ese libro De las perrerías De Mike? Y yo tengo aquí dos Está atrás De los libros De los hackers Lo están ahí Haciendo bullying Pero Dios ¿Qué onda? Necesito saber más de esto En esta sección Hablaremos sobre todas las noticias De las perrerías de Mike Temporada 3 Porque vuelven con mucha fuerza Tendremos spoilers Trailer Intro Autos Fechas Y muchas más cosas Hey, buenos días Buenas tardes Buenas noches En función de donde sea usted ¿Qué pedo? Yo soy Mike Crack Su presentador de confianza Y esto es El perro noticiero Por cierto, Micaela He dicho buenos días Pero, ¿cómo está el tiempo? Hoy encanto Hoy no hay buenos días Solo días ¿Qué miércoles? Se puso raro La Mike Embochigo Vemos el mapa Podemos ver Que se está preparando Una gran ola de hype Que va a azotar Todo el fandom En breves instantes Necesito la peluca La voy a pedir Para navidad Como digo, corazón Hoy no hay buenos días Solo días ¡Uf! ¡Qué horror! Pues más nos vale preparar Nuestros bodies Para esa ola de hype Que se viene Así que voy a contactar Con Mike Crack, el reportero ¡Qué pedo! ¡Hola, Mike Crack! ¿Hola? ¿Me oyes? ¡Qué pedo! ¿Ya me escuchas? ¡Ah, sí! ¡Hola, hola, Mike Crack! ¿Qué tal van las cosas por el fandom? ¡Uf! Pues fatal, ¿eh? Fatal Creo que puede verse por aquí Cómo está calando La ola de hype Para todo el mundo ¡Ojo su chumpa, eh! Está el fandom Súper revolucionado, la verdad Bueno, y estaban todos pidiendo La fecha de estreno De la temporada 3 Las perrillas de Mike, ¿no? Sí, sí, totalmente La gente no sabe ni qué va a ver Lo quiere saber ya cuando sale Me dice mi informante Que el estreno será El 14 de octubre Que sale el primer episodio De la temporada 3 De las perrillas de Mike ¿El 14 de octubre? Pero si, si falta nada para eso Sí, sí, no queda nada Y van a publicar un episodio Cada dos semanas Madre mía Ahora entiendo la oleada Súper revolucionado, la gente Qué onda Oye, oye, pero Eso las dos semanas No lo sé, eh Ya no confío mucho en eso O no, ha sido consumido por el hype Ay corazón, ya te dije No son buenos días Que está sufriendo mucha gente Con el hype Pero ¿y qué hacemos? Es evidente mi alma Si la gente está adicta al hype Habrá que darle más Oye, sinceramente estoy teniendo Un grado de cringe altísimo Al ver a Mike tratando de imitar Esa voz Mucho Unirse a morir Bueno, yo lo siento mucho Pero en tal caso, aquí en Perronoticias Nos uniremos a la hora del hype Aunque para eso tengamos que crear mucho más hype Así que, central ¿Tenéis los spoilers? Sí, sí, ponedlos, ponedlos Antes de los spoilers Oye, bueno, es rarísimo Escucharlo a Mike y verlo actuar de esa forma Es que como yo, muchachos Siempre lo he visto de tipo Un... Una persona interactiva joven Este... O sea, no sé Ya no... Como que es algo nuevo Que no estás acostumbrado de ver Como podéis ver La temporada 3 Va a contar con un total de 19 episodios Más uno especial Dentro de estos 19 Va a haber Dos canciones Ok Dos trilogías Un nuevo personaje Y el regreso De otros personajes Que ya conocéis Como Peligro Marqués Rius el alcalde Y Trollino ¿Qué? Vamos Trollino Ya no es Muerto Trollino Oye Que vuelve Pedro Marqués Que vuelve Casimocho Como el doblador de voces Cuando lo meten A un zoom ¿Qué queréis más? Bueno Pues en tal caso Os pongo la lista De los 19 episodios Que va a tener Esta temporada Vamos Tenemos la lista A ver Noche de pizza Construyendo un hogar Especial de Halloween Noche de pizza Que Ah Esto se publica mañana O justamente Uy Estoy muy atrasado Especial de Halloween La vecina Noob Uy Ambrose va a tener novia El misterio de la noche El día de P.E.K.K.A El monstruo de la navidad Este es el especial Seguramente Hortensia Busca novio ¿Qué onda? Esa viejinga No para Trilogía Las reparadores Los reparadores El Miquelino Cambia de cuerpo ¿Qué? ¿Miquelino Cambia de cuerpo? O sea ¿Va a ser humano? ¿Qué? La novia La novia De Ambrosio Quiero Quiero creer Que novia Está mal escrito A propósito Porque como Ambrosio Representa un personaje Retrasado Quiero creer ¿No? Miquelino Versus Mike Punto Bueno Exe Versus exe Dice No dice Mike.exe ¿A qué se refiere? Trollino y Robin Trilogía del Alcalde Uy de Ríos El Super Hambre Y la sorpresa Que no sabemos todavía Guau Y es que es ver Todos estos títulos Y sabéis de qué me dan ganas De verlos todos Hasta el final Y por eso Es que os voy a poner ahora La nueva outro De la temporada 3 De las perrerías de Mike ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué épico! Está muy Está muy rico Ese sonido La música está muy bien Pero me sabe a poco Necesito más Necesito La nueva intro De la temporada 3 De las perrerías de Mike Se buscan Al lado ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué onda! ¡Qué tímplano! Ese temazo musical Del cual hablaremos Más adelante Y sobre todo Ese personaje Que si te has fijado bien Aparece justo al final De la intro Que es El nuevo personaje Se trata de la noob Genoveva Y va a ser doblada Por Nery Hualde ¡Nery Hualde! De Aquela Y Roberta Y es así Como sonará ¡Oda! Soy Genoveva Tengo una casita Eh... Un momento Esos son los materiales De mi megaproyecto Es verdad Mi casita tiene chimeneas ¿Os gustan las chimeneas? ¿Nos has robado? ¡Doo! ¿Qué va? ¿Cómo podéis ver? ¡Dios! ¡Qué miedo! ¡Qué... ¡Qué... No sé! Me está dando algo, gente Un personaje muy cómico Quiero que todo el mundo Deje su like Si no puede esperar Dejen su like, chicos Dejen su like A este video también ¿Sabéis qué? Yo no puedo esperar Hasta el 14 de octubre Para ver un episodio De las perrillas de Mike Eso es mucho tiempo Y es por eso Por lo que en esta temporada Además de tener 19 episodios Vamos a tener Un especial Un especial Que ha dedicado A mi nuevo libro El diario de Mike Hemos cogido Un capítulo de este libro Y lo hemos animado Y como este libro Forma parte de la saga De libros De las perrillas de Mike Es súper curioso Porque está ambientado El episodio de animación Digo Está ambientado En la época medieval En fin Qué mejor Que el trailer oficial Para entender De qué va Este episodio especial Aquel día Me apetecía Cenar pizza Pero Trollino No estaba muy convencido Por suerte Solo tuve que insistirle Un poco Trolli Trolli Vamos a tirar pizza Porfa 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 Uy que aquí Ya no lo veo A Roberta Pero la veo A Uy 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 Robin Uy 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 Robin y Trolli Pizza Hoy queremos pizza Porfa 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 Que nombre más raro Tiene este sitio Ay no Buenas Ambrosio ¿Qué haces aquí? Uy el cabadedo Este menú Está en otro idioma Claro Esto es un restaurante Es italiano Ya pero está en chino ¿Qué queréis caber? Yo traduzco Pues ¿Qué es esto? Lentejas estofadas No Entonces ¿Y esto otro? Lentejas estofadas Otra vez Pero si no son los mismos símbolos ¿Saben chinos? No Pues entonces Ambrosio 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 Mañana chico No hoy A ver ¿Y esto de aquí? Lentejas estofadas ¿Qué? Pues sí chicos El especial Noche de pizzas Va a ser el episodio 0 De esta temporada 3 Y se estrena El día de la salida del libro El 27 de septiembre Bueno Me voy a dar el plazo de la Mike Expo Se estrenará mañana Día 28 Vamos Esperemos Así que No te lo pierdas Ni el libro Ni el capítulo Porque están súper buenos Y bueno Hasta aquí el perronoticero de hoy Espero haber saciado vuestras sensas de hype Y que os lo hayáis pasado genial Pero eh No dejéis de vernos Porque continuamos con la Mike Expo ¿Qué pedo? En la sección De música ¿Esto sigue? What the fuck Ahí está la vista mis amores Tengan cuidado Oye yo le doy a Micaela ¿No? ...con la ola de hype Porque aún quedan las cosas más fuertes Así que no se olviden de usar su protector japial Y seguir escuchándonos en directo en la Mike Expo Los camo Uy Micaela Yo si te doy Micaela Te doy pero no aconsejo Adiós Vamos Vamos con la parte de música Oye me está encantando Me superó El anterior Mike Expo Bueno pues después de un año en el cual he sido bastante inactivo en el canal Y no ha habido ni animaciones ni canciones Por fin puedo anunciar que se vienen tres canciones que creo que os van a encantar Por cierto sí Voy a volver a subir vídeos a YouTube ¿Vale? Vídeos normales de GTA, Minecraft series Por favor Minecraft He sido bastante inactivo este último año porque estaba tomándomelo para mí ¿Vale? Un año personal en el cual estaba engordando ya mucho Y he querido hacer un cambio físico, hacer deporte y tal Y ahora que más o menos estoy más contento conmigo mismo y mi vida Vamos a volver a darle con toda YouTube Pero bueno Aunque sé que para muchos que este nuevo vídeo es lo más importante Seguimos con lo que a mí me parece más importante Que son estas tres canciones que os estaba diciendo Y la primera que os voy a hablar es para mí la más importante Creo que es la mejor canción que hemos hecho hasta el momento Me ha ayudado Dante Cero Y bueno a ver para presentarosla un momento que la tengo por aquí guardada Oye, decime que es la de fondo Sí, como he dicho es una canción original Va a ser la primera con la que inicie la temporada 3 de las perrillas de Mike Se estrena el 13 de octubre en YouTube y se llama Toma tu martillo Y bueno Podéis ver que el estilo va a ser un poco diferente al que estáis acostumbrados Pero a ver como suena que es lo importante Con pintura plasmo mi sueño para hacerlo real Y un castillo así crear Toma tu martillo construyamos ya El hogar de nuestros sueños Aborreando este tablero A pan, 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 pan Bueno, ¿qué? ¿Queréis escucharla completa, eh? Pues nada, esperaros hasta el 13 de octubre Se lo que es la temporada Porque esta canción que da pie a esta nueva temporada de las perrillas de Mike Que es el tema principal Y como tiene su propia animación He querido que conozcáis primero esta canción Que es un temazo Y luego ya que la veáis dentro de lo que es Las heridas perrillas de Mike Con su historia y todo esto Y ahora quería hablaros Dios, antes, antes, antes ¿Qué, qué pedo? Oye, esta canción me suena muy familiarizada Me suena, sé que la escuché antes No sé en dónde, pero la escuché antes Y por otro lado Este, al saber esto Voy a pedir las voces separadas Para que haga un cover Depende de quién cante también Si solo canta Mike no va a ser necesario Pero si canta Kela O si canta Mike.exe Voy a pedir las voces separadas De solo esos fragmentos Donde estos personajes cantan Y tengamos, este Una versión de cada personaje Sobre el siguiente proyecto musical Esta no era de... Esta sí era de esperarse El especial de Navidad 2023 Sí chicos, como ya es costumbre en el canal Este año va a haber un villancico Y solo uno No va a estar en las perrillas de Mike Va a ser un villancico independiente Y en él pues tendremos dibujos de los fans ¿Vale? Como otras veces Así que bueno Podéis empezar a pensar En qué dibujo mandarme Para que lo ponga en este proyecto Chicos, ¿le hacemos un dibujo? Mira, yo voy a hacer Voy a hacer un dibujo feo Y uno bonito Me voy a animar a hacer Y uno de los dos O los dos tienen que estar Yo aquí lo dejo Si o si tiene que estar Ah, y también mandarme ideas Sobre qué villancico Queréis que cante Porque todavía no lo tengo decidido Así que ponerme por los comentarios De esta Mike Expo ¿Cuál es vuestro villancico favorito? Y si me gusta Y no lo he hecho todavía Pues puede que sea El próximo villancico Que cantémonos compas Y bueno Ya para terminar Vamos con el tercer Y último proyecto musical Que tengo ahora mismo Entre manos Uy, suena muy exe No puedo decir mucho Porque aún no está hecho Es más que nada Una idea Y va a dar fin A esta temporada De las perrillas de Mike Así que bueno Que caiga por aquí el spoiler Uy Uy, esta hay que sentirla, ¿eh? Ostras ¿Qué dice mi corazón? Espera, no ¿Dónde me quedé? ¿Entendé? No lo veo No lo veo A la... Esto si fue sorpresa No me lo esperaba Uy, espero que me entre Uy, espero que me entre Uy Creo que esta fue toda la reacción De todo De la Mike Fangs Sonríe más ¡Truee! ¡Bum, bum! Es lo que me hace el corazón Al escuchar Sonríe más Bueno, chicos Pues después de este plazo De spoiler Vamos a pasar A la siguiente sección De la Mike Expo La sección De eventos ¡Dios! No me entra todavía ¡Qué pedo! ¡Mira ese rep, amor! Se tiene que ser 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 Sinceramente Se tiene que ser Sección De eventos Y no me refiero A esos eventos Que suelo ir haciendo De ir a un sitio Firmar libros Y tal Que también, ¿vale? Antes de que acabe este año Tengo pensado ir A algunos que otros sitios Hacer firmas de libros Y a que me podáis conocer ¿Vale? De hecho, el día 30 Voy a estar en Sevilla Y también pienso ir A Madrid Barcelona Y algún evento Tipo Glamergy Y para los que sois De fuera de España No os preocupéis Porque en 2024 Prometo que voy a empezar Ya a ir también Por ahí por Latam Hacer alguna que otra firma Para daros la oportunidad De conocerme, ¿vale? Seguramente Ok, ok, ok Por los países Donde hay más gente Que me sigue Como puede ser México Y luego iremos yendo ya A Argentina, Perú Y otros países Yo Si viene a Latam O tengo la oportunidad De irme A Sevilla A España O a cualquier parte Donde esté En la parte de Europa Voy a Ir Lo voy a Entrevistar Tengo muchísimas Cosas que hacer Literalmente Gente Déjenme organizar Mis ideas Pero bueno Lo que vengo a presentaros Hoy aquí No es esa clase De eventos No señor Es algo mucho más grande Algo mucho más importante Es My Crack Y la super arma Secreta El resultado De dos años De mi trabajo Creo que es la cosa Más tocha Y más genial Que he hecho En toda mi carrera de Youtube Y sé que A aquel que vaya a verlo Le va a encantar Y bueno Por si no sabes De qué se trata Se trata de una especie De espectáculo Barra obra de teatro En la cual mezclamos Animación De las perrerías de Mike Con actuación En la vida real ¿Vale? O sea Literalmente Vas a estar viendo Una película Una película Ahí en tu teatro Y de repente De la pantalla Va a saltar Al escenario Desde la pantalla En plan Efecto 3D Todo wow Todo chido Un personaje Un actor Que va a estar actuando Interactuando con el público Y que os va a dar Una experiencia espectacular E inmersiva Pero bueno Qué mejor Para conocer Este pedazo de proyecto En el cual He estado trabajando Dos años Y por el cual He sido bastante inactivo También en Youtube Qué mejor Que ver El trailer Oficial Por primera vez Para conocer un poquito Cómo es la historia Y de qué va esto Yo me lo estoy pasando Como un niño pequeño Sinceramente Oh Qué feo ¿Eh? ¿Qué es esto? Cuidado Mike Puede ser peligroso ¿Qué va? Si parece un juguete duro Para morder Mike? ¿Qué? Ahí va Me ha cambiado la voz Suena severísimo Esa arma Me convertirá En el rey ¿Quién es ese? Toda la tierra conocida ¿Y esa voz? ¿Exe? ¿Qué nos ha disparado Con un arma Que ha robado? ¿Qué? ¿Exe? ¿Qué hacemos? Ya no podemos No frenen los ojos Trolli ¿Dónde está mi arma? Conquistaré todo el mundo ¿Y quién es ese? Crack ¿Pero quién eres tú? Mike Imposible La voz de Mike Es más estúpida Trolli Creo que no reconoce Nuestras voces No me digas ¿Cómo os quedáis? Es sorprendente ¿No? O sea A ver Yo creo que es una trama Muy interesante Muy divertida Mike Déjame decirte Con todo el honor posible Te mamaste Te mamaste Hiciste reír Mi niño interior Sinceramente Por cierto Es una obra Que es canon Formaría parte De todo este universo De las perrerías de Mike Y como podéis entender Por el tráiler En esta historia Mike se va a encontrar Una super arma secreta Del rey Oscar Que es un rey malvado Que quiere capturar A Mike y Aquela Y resulta que Ese arma sirve Para cambiar las voces Entonces se va a liar muchísimo Los personajes Van a intentar recuperar Sus voces Van a intentar frustrar Los planes del malvado Rey Oscar Y salvar al mundo Y al público Que esté viendo la función Porque por si no Te ha quedado claro Este es un evento Presencial No se estrena en Youtube No se estrena en un libro No, no, no Es presencial Vamos a hacer Una pedazo de gira Que vamos a estar En más de 15 ciudades de España Y en 2024 Continuaremos la gira Por otros 5 países Entre los cuales Están México, Argentina Perú Chile Y Colombia Si no recuerdo más Así que Estad acentos Tenéis un link En la descripción A Minecraft.com Ahí podéis ver Donde van a ser Los siguientes eventos Y si el evento Está cerca de tu ciudad Te recomiendo Ir a por él Convence a quien sea necesario Para comprarte las entradas Ya Porque se van a agotar El 1 de octubre Dentro de nada Inauguramos En Sevilla Está ya prácticamente Todo vendido Y además allí Voy a ir yo presencialmente Para hacer la inauguración También pienso ir A algún que otro teatro De Madrid Barcelona Y bueno En Latinoamérica En el próximo año Ojalá también pueda ir A alguna que otra función ¿Vale? Pero en general Yo no estaré presente Porque esto se trata de ver Una película Una obra de teatro ¿Vale? Y yo estaré En casita Mientras tanto Grabando vídeos Para todos vosotros Así que bueno chicos Ya terminamos Con esta sección Ya La verdad que me emociona muchísimo Poder enseñaros todo esto Espero que el que pueda ir a verlo Lo apoye muchísimo Y bueno Los recuerdo solo una última vez Las entradas están Ya a la venta Tenéis un link en la descripción Ir a revisarlo de verdad Porque es una oportunidad única Así que bueno Dicho esto Vamos a la siguiente sección Y la última La sección De los productos De Mycrack Vamos con la última En esta sección Vamos a ver Merchandising Y si Por fin va a estar disponible En tiendas físicas ¿Cómo? Y para empezar Quería mostraros A unos viejos conocidos Conocidos Porque llevan ya Varios meses Disponibles en Amazon Pero por fin Estas tazas Estas friambreras Geniales Van a estar Oigan ¿Les parece que haga Que compre estos productos Y lo ponga a prueba? A ver que tan resistente O que tan Precio Calidad ofrece Sería Sería buenísimo Disponibles En algunas tiendas físicas Poquito a poco Irán llegando A tiendas de España Y con suerte A algunas de Latinoamérica Recordar que estos son Productos originales Son productos De calidad No como esas basuras Que puedes comprar De piratas En adiexpress También por cierto Hablando de calidad Hemos sacado Unas nuevas botellas De acero y aluminio Que están Guapísimas Así que Si quieres echarles un ojo Recuerda que las puedes comprar Gente Si este video De verdad es súper Mega apoyado Si llega A algo de 5.000 Like Me voy a arriesgar Me compro Todo su merchandising Mira está caro La verdad Me va a doler Solo si llega Ya mismo En Amazon Y para seguir Quiero mostraros Algo nuevo Y original El juego De Minecraft Y los cristales Legendarios Mi primer juego De mesa Un juego Completamente original En el cual Pues tiene Su ruletita De la suerte Su tablero Y bueno Tendrás que con los personajes Ir pasando Por diferentes zonas Del tablero Para conseguir Los cristales Y ganar el juego La verdad Es que estoy muy emocionado Nunca pensé Que podía hacer Mi propio juego Con mis reglas Y todo esto Este juego Va a estar A partir de finales De octubre Disponible en España Va a estar En todos los catálogos De los reyes magos Así que para estas navidades No os olvidéis De pedírselo A los reyes magos Y si todavía Tienes ganas De divertirte Te muestro El segundo juego En el cual Estamos trabajando No mines más Un juego de cartas En el cual Tendrás que conseguir Emparejar Ciertos personajes Y esta empresa Wey Que onda Desde cuando Se hizo Cine Se hizo producto Se hizo todo Literalmente Con algunos elementos Antes que tus adversarios Y por último Quería hacer un gran hincapié En el siguiente juguete Algo que me habéis estado Pidiendo demasiado Y que por fin Se hace realidad De forma oficial Los peluches De Mike Crack Aquela Y Xe En este caso Son peluches Pequitines Son como una especie De peluches llaveros Pero por si se hace poco También tenemos Los peluches grandes Los peluches cantores ¿Por qué son cantores? Porque tienen la habilidad De cantar Si aprietas una mano Mike cantará Chambalate con almendras Y si aprietas la otra Mike repetirá Lo que le digas Soy severísimo Soy severísimo ¿Qué? ¿Te falta mucho? ¿Troli falta mucho? ¡Uh! ¡Diamantito! ¡Sí! ¡Diamantito! ¡Qué biuro! De la misma forma Aquela Si le aprietas el brazo Del micrófono Cantará La mejor canción Y si le aprietas la otra Repetirá lo que le digas Y por último El Xe Sí Ya, ya, ya No me preguntéis Que le ha pasado a Xe En la cara ¿Vale? Digamos que Mike tenía que ser El más guapo de todos Así que lo he saboteado Un poco Además ¿Qué os importa? Ni que fuese vuestro novio O sea ¿Qué queréis? Que sea un papucho En plan así No Mejor un poco feo Que es el Xe Además A Xe hay que quererlo Como sea Que es un papucho Así que Bueno Seguimos con la presentación De la Xe Bueno Como decía Si le aprietas una mano Cantará Punto Xe Me encanta esa cara Y si le aprietas la otra Repetirá lo que dices Así que bueno Esta es nuestra línea De peluches Tenemos los peluches Llaveros Y también Los peluches Pues que Son un poquito más grandes Y además Son capaces de hablar Y cantar Así que Adopta un peluche Las mascotas Rompen, manchan y cagan Los peluches No En fin chicos Espero que os guste Muchísimo Voy a intentar Aunque lo dudo bastante Pero ya a ver Si me envían algo Si me envían Le hago un boxing Gente Para que vean Disfruten Ver que tal El producto Que tan Calidad Precio Como les decía Es Pero al parecer Hasta ahorita Me impresionó Las dos opciones Que tiene Productos que os he presentado Este año Lo mejor Es que van a estar Disponibles Para navidades A finales de octubre Se espera Que todos estos productos Estén En las grandes tiendas De España Como puede ser El corte inglés Y muchas otras Y en los catálogos De navidades Y por último Quería mostraros Que vamos a sacar Una colección de cromos En Argentina ¿Qué? Entra al fantástico Mundo de Mike Crack Y reviví Todas las perrerías De Mike En este increíble Álbum de figuritas ¿Qué? Son de Sticker Design En teoría Vais a poder comprar El álbum Y los cromos En cualquier kiosco Argentina Dentro de nada Y bueno Dicho todo esto Ahora sí que sí Chicos Terminamos con la Mike Expo Espero que os haya encantado Que lo apoyéis muchísimo Que aprovechéis todas estas cosas En las que he estado trabajando Y que he sacado para vosotros Y sin nada más que decir Nos despedimos Hasta la próxima Hasta la próxima chicos Gracias por apoyar a Mike Expo Os gramo Adiós ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok No sé qué decir Quedé Quedé loco Dijo Mira hasta que Hasta estoy despeinado De Fueron los mejores 30 minutos De mi vida Plantado aquí en mi silla Lo esperé Sinceramente No vi nada Se me fue el internet Tuve que esperar Y decidí no ver Para grabar Mi reacción real En este video Sinceramente Yo con 21 años Hizo sentir Ese niño interior En mí O sea No sé O sea Yo no creo ser el único De esta edad Que se emociona Ver todas estas cosas Y más que todo De Dicho Mike Que regregamos ¿No? Es que de verdad Se la esmera Y se la ocurre cada año Ahora sí he justificado El por qué estuvo tan inactivo Esto Este último año Y de hecho Cuando habló de su cambio físico Sinceramente Yo sí lo noté De hecho Cuando entré En Potscat con él En un Potscat que tuvimos A principio de año Si no me equivoco Lo vi más gordito Y yo se lo dije Y bueno Él Tuvimos la conversación ¿No? Pero ya Bueno De ahí Al parecer Le metió pidas Y ahorita ya lo veo normal Como antes Y espero que A partir de ahora Ya le meta de nuevo Con muchas ganas A YouTube Porque sí estuvo muy inactivo Por otra parte Espero que le vaya bien En el proyecto Que está ejecutando Actualmente Y sinceramente Yo quisiera O bueno Trataré De conseguir Todo esto Lo que no ha mostrado Para mostrárselo a ustedes Mediante el canal De micrafán Y bueno Sin nada más que decir Espero que lo hayas Disfrutado del video Del día de hoy Si es así No dejalo tu pedazo De like De suscribirte De canal Porque ya estamos Cerca de llegar A los 10 millones De disruptores Sin nada más que decir ¡Nos vemos! ¡Chau chau!